La cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Y qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a ti la burla de la realidad Mi corazón me suplicó que te buscara, que le diera tu querer Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves, dos extraños Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Le deseo la luz del sol, al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor, y duele comprobar que todo, todo terminó Qué gran error, volverte a ver, para llevarme destrozado el corazón Son son mis fantasmas que al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves, dos extraños Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal Bravo, let's down Bravo Auro a nuestro bien